Julián Marías, mapa del mundo personal. El carácter dramático del mundo personal. La vida humana tiene argumento. Lo que el hombre hace, lo hace por algo y para algo. Y por eso no es posible más que mediante una constante justificación lo que le da su condición de responsabilidad. En el por qué funciona el pasado, en el para qué aparece el futuro. Pero la articulación de los dos crea una tensión interna que es lo que da la vida a un carácter argumental. Desde el sistema de las instalaciones el hombre se proyecta vectorialmente en diversas direcciones y con intensidades variables de tal manera que el conjunto de la circunstancia y las posibilidades que ofrece en cada momento han de estar presentes para que sea posible la elección justificada que permite la acción. Nada de esto parece existir en la vida meramente biológica ni siquiera en la de los animales superiores. Por eso la vida humana no se agota nunca en lo que hace y le pasa, sino que envuelve una pluralidad de trayectorias realizadas o no en distintos grados que forman el verdadero contenido de la vida.